Que soñé, no voy a dejarte ir ¡Qué maquinaria con madre! Si me ves que estoy sonriendo cuando tú me miras Y que me sudan las manos cuando estás cerquita Es por algo que tú solo me provocas No sé si lo sabías Si te llamo por las noches y en las madrugadas Y me gusta estar contigo aunque no hagamos nada Es por algo que ha crecido aquí en mi pecho Tal vez ya lo sospechabas Por obvias razones cambiaste mi vida Te has hecho tanto bien a este corazón ¡Qué buena noticia saber que existís! Tú tienes la culpa de tanta emoción Por obvias razones me encuentro a tu lado No puedo haber caído en un mejor lugar Te juro que a diario me sueño en tus brazos Es mi fantasía poderte abrazar Por obvias razones me siento que sientes igual ¡Qué maquinaria con madre! ¡Qué maquinaria con madre! ¡Qué maquinaria con madre! Yo entiendo que tal vez ya no hay remedio Te acepto, te acepto, te corte muy adentro Te envido, te consideres para mí el perdón Te quisiera de tener el tiempo Pero tú ya sí puede Volveré a tenerte en mis brazos Te quiero Besarte, acariciarte, hacerte mi otra vez Ándale señor, nos saludamos Te quiero detener el tiempo Hoy estamos en aniversario número quince Los quince de la señorita Crisia Saludos especiales a la familia Jiménez hasta Chicago y Linox Quisiera que volvieras un todo depende de ti Hoy no más Una sola vez nos pasó para caer No he cumplido sin cargo Y esa gente de Guatemala, saludos La flecha de amor No lo ofensé Si esto fuera a suceder Solo el cuerpo se vive en cuanto amor Y otra vez se repitió No lo puedo creer que tan pronto te enterraste en mi alma Se me puede ver cara de felicidad cuando me hablas Qué bonito es cada despertar Recordar que ahí estás Que eres parte de mí Sé que no me pude equivocar Cuando días atrás Para mí te elegir No me interesa el saber que estás normal O si en las noches alguien te lleva a cenar Nada me importa Y todos lo saben que es prohibido de ti hablar Oír tu nombre es así que cae re mal Porque en verdad no te he podido superar Cómo me choca tener tantos recuerdos y no podernos borrar Cómo olvidarte ha sido la pregunta que no puedo contestar No puedo más El odiarte ya de nada sirvió Si no encuentro la forma de olvidarte Estaré agonizando En desesperación Quiero gritar Ya no puedo más Ya no puedo más con este dolor Es urgente encontrar la respuesta Cál manera es correcta Olvidar un amor Esta vez ya es el final Ya no tienes que gritar Ándale señores avanzamos con más temas y canciones Hoy dedicados para la bella Cris Saludos para el famosísimo Oscar Ángeles Reséndiz A ver Pato te traes tu robot para acá Y vamos a complacer a los muchachos que se hagan la segunda rueda Quiero verlos a todos en la rueda Dale DJ Dale DJ Dale DJ ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¿Dónde están los solteros? ¿Y dónde están las mujeres que no tienen marido? ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Y dónde están los que nunca se van a casar? ¡Vamos a ver cómo se mueven! Rosita, baila quebradita Yolanda, baila con la banda Y yo quiero saber dónde están las amiguitas de nuestra quinceañera ¿Dónde están esos amigos que me decían? Que en las buenas y en las malas conmigo estarían ¿Qué cosas tiene la vida? Las amiguitas se querían bachata ¡Vamos a bailar muchachos! ¡Porque de mí se alejaron cuando yo caía! ¡Qué dice! Público de Atlanta, Julia Y solo me quedó uno por toda la vida ¡Buenos sentimientos! ¡Buenos sentimientos! ¡Buenos sentimientos! Somos tus amigos, somos tus amigos, por toda la vida que seremos vivos. Me sentí halagado y muy superado, casi mi fortuna con ellos gasté. Surgieron problemas de mi economía, por un corto tiempo desaparecí. Y aquellas palabras que tanto decían, ahora me doy cuenta que no eran así. ¿Dónde están esos amigos que me decían que en las buenas y en las malas conmigo estarían? ¿Qué cosas tiene la vida? Todo era mentira, porque de mí se alejaron cuando yo caía. Y solo me quedó uno que me sonreía, y solo me quedó uno por toda la vida. Sí, señor, es lamentable el caso de comprender cuando se hace leña de árbol caído. Pero tu fe en Dios. Oye, Rubén, por tu cariño, mi hermano. Me llamas, para decirme que te marcas, que ya no aguantas más. Que ya estás harta, de verle cada día, de compartir su cama, de domingos, de fútbol, metida en casa. Me dices que el amor, igual que llega a pasar, y el tuyo se marchó por una ventana. Y te encontró un lugar, en otra cama. Y te has pintado la sonrisa de jardín, y te has colgado el bolso que te regaló. Y aquel vestido que nunca estrenaste, lo estrenas hoy. Y sales a la calle, buscando amor. Y te has pintado la sonrisa.